Sango chao, mi compadre se muere, hay compadre de cuidado Te va a ver la cama, tiene en su plaza, Sango chao Y se vuelve a los dedos Ay adiós, me voy pa' vete, borrachando la aurora Me voy pa' vete, al son de la luna, me voy pa' vete, mano inda yo Me voy pa' vete, al son de la luna, me voy pa' vete, al son de la luna Y se salga y se salga y tú, va a comer los cocafé Y se salga y tú, va a comer los cocafé A ver, a ver, a ver, a mover la colita Si no la juelles, te te vamos en la luna A ver, a ver, a mover la colita Si no la juelles, te te vamos en la luna Y la mamé y tiburro, y la juele la vacina La mamé y la cocodrina intersada en la reserva La mamá y la colita, esta de la Es popular Una algodita desmodular A ver, a ver, a mover la algodita Si no la mueves se te va a poner maldita A ver, a ver, a mover la algodita Si no la mueves se te va a poner maldita Y la mueve en el dedo, mueve el hueso La mueve se va a donar cuando se mire el hueso Una algodita desmodular Una algodita desmodular Y negra vena bailar la ron de barromera Y negra vena bailar la ron de barromera Báilemos en la zama, el pie es como otra vela Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila Lo digo, ocho, seis, dos, mil saludos Baila, baila, baila Baila, baila, baila 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 Los aplausos, los aplausos bonitos y ricos